Ya, activé el modo bestia, es el dab otra vez disculpe la molestia En España lo bestia, haz de cuenta soy Jordan jugando en Space Jam Siempre en guerra y no es Vietnam, me acuerdo que en Dev Jam jugaba con Redman En esto soy un hitman, no me hables de video si no es con la redcam Siempre he sido charola y estás escuchando algunas de mis mejores rolas Dime Davo, ¿qué tipo de rolas? Las que escribo y que me salen de las bolas No seas tan tarambola, tienes cara de que te haces 15 manolas Yo no hablo de pistolas, nada más con la cara yo llego y se me encueran solas ¿Qué pasa cabrón? Tú no eres el patrón, muy acuevo y sales del pinche cascarón Bájame el balón, te me vas pa'l salón, tiembla Kiko cada que llega Don Ramón Así soy de mamón, cuidado a quien pisas que viene el bajón Yo siempre he estado en on, desde la tercera cuerda y no es octagón Oye y en verdad a ti que me escuchas, te quiero dar las gracias Ya son 12 años dedicándome a esto Obviamente hace rato que no estamos jugando, los tiempos cambiaron loco Pero seguimos persiguiendo el mismo sueño de siempre Desde los bailes de vitro, me piden música y piden que le meta nitro Por cierto este es el intro, yo brindo tomando cerveza en un vaso de alitro La gente ahora en todo se fija, que si ando de novio, que si ya le di la sortija No seas tan sabandija, Dios me libre el día que cumpla 18 mija Los tiempos cambiaron, pero yo aquí sigo Si algo saben bien es que nunca he mentido Tengo a más de uno arrepentido, y el chisme es de pendejo, yo no ando metido No sé por qué andan pendientes este vato, hago lo que yo quiero, ahí dabo para rato Por las buenas te mato, por las malas soy una piedra en el zapato Oye, ¿dónde se quedaron atrás los que me criticaron pero nunca hicieron na' Porque es pobre su mentalidad, pasan los años y sigo de pie en la actualidad Oye, ¿dónde se quedaron atrás los que me criticaron pero nunca hicieron na' Porque es pobre su mentalidad, pasan los años y sigo de pie en la actualidad